Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy os traigo otro de esos recursos para poder jugar online o para poder jugar al rol. En este caso es una aplicación para poder crear nuestras propias mazmorras, para dibujar nuestros propios dungeons y poder utilizarlos bien, imprimirlos y llevarlos a la mesa o poder utilizarlos como una imagen en las VTTs, en los tableros virtuales, en las virtual tabletops, para colocar encima nuestros tokens y que nos den un aspecto muy profesional y muy impresionante. Esta aplicación es muy sencillita, ya sé que hay gente que utiliza Photoshop, que lo hace a mano y que les quedan estupendos a través de tabletas gráficas, bueno pues esto simplemente con vuestro ordenador, con el ratón y con un poquito de tiempo vais a ver que es muy sencillo crear vuestras propias mazmorras y que como digo el resultado es impresionante. Bueno, esta aplicación se llama Dungeon Scroll, luego abajo en la descripción, en el cajetín del vídeo os dejo el enlace para que podáis utilizarlo vosotros mismos, aunque vamos ahora a probarlo para que veáis lo sencillito que es. Como digo, se llama Dungeon Scroll y es de la empresa Probable Train. Nosotros entramos simplemente en la página principal y nos vamos aquí a Run Scroller. Le damos este botoncito y ya nos abre directamente lo que es la aplicación. Aquí entramos dentro y tenemos lo que sería el panel, pues como de cualquier otro generador o cualquier otro programa de dibujo. Tenemos por aquí el estilo, el estilo de cómo van a ser las líneas, tanto el ancho como los puntos que podamos utilizar, la sombra que va a tirar el dibujo que vayamos a hacer, la cuadrícula que estemos utilizando y una serie de extras. Además, tenemos por aquí, aquí abajo, la opacidad de la capa para poder dibujar diferentes capas. Vamos a tener el background, el fondo y nuestra primera capa. Podríamos poner otra capa por encima y bajar un poco la opacidad para superponerla por si queremos hacer diferentes niveles de la mazmorra, aunque no nos vamos a meter en tanto lío, vais a ver que es muy sencillito lo que queremos hacer y no nos vamos a complicar mucho. Aquí a la izquierda tenemos el menú con las diferentes cosas que podemos hacer y, por ejemplo, cogemos el rectángulo, hacemos un pequeño pasillo y ya nos lo dibuja directamente. Lo dibuja con estas cositas así por fuera para que quede bien y con la propia sombra de lo que estaríamos haciendo. Si, por ejemplo, queremos que esto sea la entrada para el dungeon, podemos dibujar unas escaleras que hacen como que bajan. Nos vamos aquí, nos vamos a escaleras, cogemos desde donde queremos que inicien y hasta donde queremos que vayan, pues, por ejemplo, que bajen hasta aquí. Pues, bueno, ya tendríamos dibujadas nuestras escaleras y tendríamos lo que sería el principio del dungeon. Ahora vamos a hacer una habitación un poco más grande. Entonces, cogemos, siempre hay que cogerla un poco desde dentro para que nos la una, ¿vale? Entonces, la cogemos, por ejemplo, desde aquí y dibujamos una habitación así grandecita. Y, como veis, pues, nos la ha unido ya aquí directamente y tenemos lo que sería la habitación propia adentro. Pero dices, bueno, pues, esto se ve sencillito. Podemos ir dibujando luego con otros rectángulos, pues, diferentes salidas para esta habitación. Como veis, por aquí y por aquí, pues, diferentes salidas. Incluso podemos ponerles puertas. Nos vamos aquí y nos vamos a la puerta. Cerramos aquí y ya nos aparece la puertecita. Podemos hacer más cosas, un poco para complicarlo un poco más y que nos quede un poco más vistoso. Como es, por ejemplo, ir borrando por dentro y ir haciendo, pues, paredes, una especie de laberinto. Nos vamos aquí al rectángulo, que lo volvemos a coger y nos vamos arriba de todo donde está la configuración, las opciones. Entonces, le damos aquí a borrar. Nos vamos a volver a meter dentro y vamos a hacer por aquí una pared. Por aquí dibujamos otra pared y, como veis, pues, vamos haciendo lo que sería un poco habitaciones por dentro o lo que sería, pues, un poco dividirlo, ¿no? Hacerlo como más formas para que nos vaya quedando mejor y tengamos diferentes opciones aquí dentro a la hora de hacerlo. Incluso si queremos, podemos sacarlo hacia el exterior y, como veis, pues, bueno, pues, lo hemos ido dividiendo en habitaciones y nos ha quedado así, pues, bastante curioso. Si no estamos contentos con lo que hemos hecho, pues, simplemente le damos a control Z, que nos lo borra y ya, pues, podríamos dibujar, pues, mira, pues, en vez de eso queremos hacerlo un poco más pequeño para que no se salga tanto. ¿No? Así, pues, por ejemplo, pues, lo que serían habitaciones por dentro y, como veis, pues, queda bastante vistoso y queda bastante bien. Igualmente, nos volvemos aquí, quitamos lo de borrar porque queremos hacer más habitaciones y, por ejemplo, aquí, pues, queremos que la mazmorra siga por aquí. Lo hacemos igual y que llegue, pues, por ejemplo, a esta habitación. Pues, bueno, ya lo tendríamos hecho. Si queremos hacer algo un poquito más complicado, si lo queremos hacer un poquito mejor, también se pueden utilizar otras formas que nos van a quedar igualmente bien. Bien, cogemos, por ejemplo, el polígono y el polígono nos vamos aquí a opciones y nos pone que tiene seis caras. Pues, nosotros, por ejemplo, lo que queremos hacer es una cúpula, ¿no? Vamos a hacer dibujar aquí a la derecha de lo que estamos dibujando, pues, una especie de santuario, de capilla o algo parecido. Entonces, esto lo bajamos a cero. Espera, lo vamos a poner... Vale, con una sola cara. Vale, entonces, aquí nos vamos y dibujamos lo que sería nuestra capilla, ¿vale? Lo tenemos así de forma redondeada, que esto podríamos unirlo con la escalera, digo, con este pasillo y tendríamos, pues, una sala redonda. Pero, si lo que queremos es darle forma, podemos coger esto, nos vamos hasta aquí y dibujamos, por ejemplo, hasta aquí. Y, entonces, ya tendríamos una sala con una zona redondeada que nos queda, como digo, pues, a modo de capilla y que nos quedaría bastante chula. Bueno, volvemos a coger el polígono, que lo estamos haciendo en forma de círculo y vamos a darle ahora a borrar, porque vamos a dibujar esta zona de aquí. Bueno, espera, es que si no me coge esta también de aquí abajo, ¿no? Entonces, no me interesa. Vale, lo que vamos a hacer es redondearla un poquito. 1,2. Aquí exactamente. Ya aquí igual 1,12. Bueno, ya la tenemos completamente dibujada. Nos ha quedado con las formas redondeadas, que parecía que solamente podíamos dibujar cositas así rectangulares. Pues, bueno, ya la hemos creado. Y vamos a poner, por ejemplo, pues, una serie de columnas interiores. Así, de 0,5, 0,5 y esta de 0,5. Igual por aquí, igual por aquí y igual por aquí. Pues, bueno, pues ya hemos puesto una serie de columnas. Pues, esto ha quedado medianamente bien y ya lo tendríamos así dibujado, que, pues, bueno, pues queda bastante bien. ¿Cómo podríamos ahora unir esto con esto o esto con esto? Bueno, pues nos vamos aquí, quitamos esto de borrar y este nos lo llevamos para acá. Y ya tendríamos lo que es la entrada de la habitación, con esta puertecita que hay aquí. Y ya entraríamos dentro, pues, esto que sería como nuestra capilla, que la hemos dibujado con una serie de columnitas y tal. Y que, como veis, pues, queda bastante resultona. Ahora bien, imaginaos que, pues, por lo que sea dentro de la propia aventura, pues, no somos capaces, ¿no? No tenemos la llave para abrir esta puerta. Pues, vamos a dibujar un pequeño caminito que esté así como excavado en la roca para poder llegar a esta capilla. Bueno, pues nos vendríamos aquí al sendero. Nos venimos aquí para escoger el radio. Lo vamos a escoger de 0,5 para que sea chiquitito. Y desde aquí vamos a dibujar este pequeño sendero que nos llevaría hasta aquí. Como veis, ya lo tenemos aquí dibujado, este senderito, y que, por ejemplo, pues, lo vamos a cerrar con una puerta secreta y con otra puerta secreta. Ya lo tendríamos así dibujado para que veáis que no solo se pueden utilizar formas rectangulares, también se pueden utilizar senderitos o cosas parecidas. Por cierto, para mover la cuadrícula, esto que estoy haciendo ahora, simplemente hay que dejar pulsada la tecla de espacio y pinchamos con el ratón y nos lo llevamos hacia donde queremos. Bueno, pues aquí tendríamos más o menos ya construida nuestra pequeña mazmorra con una serie de habitaciones. Aquí la hemos dibujado por el interior, con sus columnitas, con un sendero secreto que va desde una habitación a otra por si no podemos abrir por aquí. Y incluso esto, pues mira, podemos cerrarlo y aquí dentro podríamos poner una trampa o algo así, ¿no? Para ver cómo cae o incluso podríamos marcarlo como que está roto, ¿no? El sendero que aquí, pues, ha habido una caída y está roto y no se puede pasar de un lado a otro. Ha habido un desprendimiento y tendrían que estar excavando, por lo cual el único sendero que nos queda es este camino secretito. Bueno, como veis, es una mazmorra muy básica, muy sencilla, que desde luego podéis ampliar a base de crear habitaciones, de borrar partes, sumar partes, añadirlas. Como veis, hemos usado aquí, pues, por ejemplo, lo que es un círculo, un rectángulo y un par de circulitos y ya nos ha quedado una forma mucho más chula y mucho más distinta. Le metemos un par de columnitas y se ve todo bastante bien. Podemos utilizar, como digo, crear otra capa que ya hemos puesto aquí, pues, creamos otra capa y podemos ir poniendo, pues, más habitaciones o más salas que se pondrían... Espera, pues, lo tengo aquí con el borrar. Vale. Pues, podríamos poner aquí más habitaciones, más salas, lo que sería un piso superior y, si queremos, pues, lo bajamos para que se superpongan. Entonces, podríamos seguir por aquí construyendo este nuevo dungeon, que, como veis, pues, estaría superpuesto. Podemos dejar de verlo, podemos ponerlo y construir diferentes niveles, superponiendo unos encima de otros y todo quedaría, pues, bastante chulo, ¿no? Bastante bien. Ese lo quitamos, que ahora no nos interesa y seguimos con nuestro dungeon básico, este que hemos construido en un momento. Como digo, queda bastante bien, es un aspecto realmente profesional, que simplemente os vais aquí arriba a File, a Export y lo exportáis como un archivo de imagen. No sé si es como... Creo que es PNG, es un punto PNG, un punto JPG. O sea que lo veis perfectamente bien. El resto de opciones son muy básicas, no tienen mucha complicación. Lo podéis poner a pantalla completa, como lo tengo yo. Aquí tenéis ayudas, lo destinado y esta es una versión beta. Pero, vamos, que, como veis, funciona perfectamente bien y que os da todo lo que necesitáis para poder crear vuestro dungeon. Este, como digo, es muy básico. Lo hemos hecho así, de manera rapidita, para que veáis las diferentes opciones que tenéis, pero a base de ir creando diferentes habitaciones, de ir sumándolas, de ir añadiendo y de ir jugando un poco, podéis darle muchísima variedad y que quede realmente estupendo. Así que, animaos con ello. Si tenéis alguna idea para crear algún dungeon, alguna mazmorra, aquí la podéis crear, la podéis hacer de manera rápida y, como digo, el resultado es muy profesional y muy impresionante. Y si os ha gustado este vídeo y os ha resultado útil, no olvidaros de darle al botoncito para suscribiros y a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Podéis compartirlo a través de las redes sociales para que llegue a más gente, que siempre os resulta útil. Muchas gracias por seguirme y sigan jugando. Gracias. Gracias.